en el 2022 contigo legislamos juntos por un san luis potosí más fuerte el debate con respeto la civilidad política la colaboración entre poderes pero sobre todo el interés por san luis potosí fueron valores y prácticas que se privilegiaron durante el primer año de la sexagésima tercera legislatura cumplido en el 2022 en el primer periodo ordinario del segundo año de ejercicio legal se dio prioridad a los asuntos pendientes al interior de las comisiones se aprobaron las leyes de ingresos de los 58 ayuntamientos además del paquete presupuestal del gobierno del estado los valores unitarios de suelo y construcción así como las tarifas del servicio de agua potable todo para el ejercicio fiscal 2023 contigo logramos grandes metas se hizo entrega de resultados de la consulta a pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes derivados de la realización de las consultas directas en todo el estado donde participaron 6 mil 473 personas fue aprobado el decreto por el que se expide la ley electoral del estado de san luis potosí la que cumple con el objetivo de promover la participación del pueblo potosino en la vida democrática la comisión especial de atención a periodistas se reunió con periodistas de las diferentes regiones para trabajar en los mecanismos que den respeto a su actividad y la atención a sus denuncias y demandas también por primera vez en su historia el congreso construyó un altar de muertos dedicado a las y los periodistas potosinos para honrar su memoria en el 2022 contigo legislamos juntos por un san luis potosí más fuerte